Axel Sterman dice Hola Vanak, te quería consultar si se puede olvidar al primer amor o es un recuerdo que uno va a llevar por siempre. Posdata, mandame un... ¡Axel sabe! Y depende, yo creo que uno tiene la facultad y la facilidad de recordar las cosas lindas en la vida, ¿no? Y si por ahí se fue, el primer amor fue algo lindo que te dejó buenos recuerdos y no se convirtió en un infierno o algo que te cagó la vida y te hizo sentir mal creo que estás en todo tu derecho a recordarlo. Más que nada un amor de adolescente, de chico, ¿no? Porque uno ya cuando es adulto y el amor ya empieza a abarcar otras áreas, ¿entendés? Y te quieren cagar la vida. No sé, yo en mi caso trato de borrar todo indicio de cualquier cosa así. Me acuerdo de las chicas con que debuté, con las que pedí mi primer beso, con las primeras que me rompieron el corazón porque me ofrecieron enseñanzas que me dejaron algo bueno para el resto de mi vida. Pero después más avanzada mi edad que me crucé con minas que por ahí pasaron cosas bien y después todo mal. Control, Alt, Delete. Ese Picasso. Y tampoco digo, las puedo poner en la categoría de primer amor. Así que todo depende de cada uno cómo manejarse en eso. Pero si no te sirve nada y solo es un recuerdo que estás rompiendo los huevos, controla el delito, papá. Mirá para adelante. Te mando un abrazo, Axel Zappi.